Hola a todos, aquí estamos en Cafe Racer Spirit y os vamos a enseñar una de nuestras mejores motos, tanto por base icónica y especial que es, como por su nivel de customización. Ya veis que es de la marca Honda y es un modelo de 6 cilindros, 6 cilindros en línea. Es una Honda CBX1000 y está en concreto desde el año 79, de las primeras que salieron. El modelo es el CB1 y se puede leer aquí mismo. Por cierto, ya veis el peso, 420 y 450. Bueno, comenzamos a explicarla. Primero una visión general de la moto. Ya veis que es una moto customizada tipo Brat Style, asiento biplaza y manillar elevado. Y bueno, comenzamos por ejemplo con el faro. Un faro sencillo, de medida 5-3 cuartos, esto es en pulgada, colocado centrado y con su soporte inferior. Seguiríamos con las horquillas invertidas, que no son suyas del modelo, sino que las hemos adaptado. Pero, si os fijáis, están conservadas las llantas originales. Esto es porque es característico del modelo. Si os fijáis, se encuentra en perfecto estado de conservación y por ello que hemos querido conservarlos. A nivel discos frenado, de sobra. Aquí enfoco de nuevo los colectores. Luego os comento quién se encargó de la elaboración del sistema de escape, que hizo un gran trabajo. Y también, por supuesto, arrancaremos la moto. Las barras de horquilla, que algunos os estaréis preguntando de qué moto provienen, de una Suzuki 800, de una Marauder, si no recuerdo mal. Enfoco a los intermitentes, los hemos reubicado, uno a cada lado, posición adecuada y recambio homologado. Por lo que esta moto se homologó al completo, como la veis, sin problema. Aquí la veis, aquí la veis intermitente. Y seguimos con una parte, con una visión superior de la moto. Enfocaremos al marillar de marca Rizoma. Seguramente os suene, es un fabricante de recambio moderno, para moto moderna, aunque bueno, tiene recambio universal, que en este caso decidimos adaptar en la CDX 1000. Las torres también se cambiaron, son Rizoma, por supuesto. Y para el conjunto de 28. Aquí en los extremos del marillar es de 22. Si os fijáis, aquí empieza a estrecharse un poquillo. Velocímetro, al igual que los mandos simplificados, son de la marca Motogatier. Si os fijáis, es un proveedor alemán, que tiene recambios de gran calidad, aunque bueno, también tienen su precio. Por lo que si tenéis en mente hacer una customización espectacular, sería de barajar. Luego ya acciono el contacto, veréis cómo funciona el velocímetro, actuaré los mandos simplificados, para que veáis cómo ilumina los intermitentes y demás. La pintura, con efecto lijado, a ver si se aprecia. Un color mate, gris, sobre un plata y efecto lijado. La verdad que es un acabado chulísimo. Y respetando los nervios de la moto, del depósito. El emblema Honda suyo propio y nuestra pegatina, customizada por Café Racer Spirit. El bloque motor, que no he comentado, ya veis que está pintado en negro. Hemos destacado también los nervios y esto lo hemos dejado sin pintar, para que resalte el logo de Honda. Es una pintura anticalórica, resistente al calor y bueno, ya veis que ha quedado perfectamente acabada. Desmontamos el bloque motor por completo, con ayuda de una grúa, porque imagináis que esto pesa una barbaridad, en torno a 120 kilos, serán seguros, incluso igual 150. Todo el conjunto, insisto, aquí tenemos el tirador de aire recolocado y esto sería el botón de arranque. Luego lo accionamos también. Depósito con su grifo de gasolina, lo vamos a dejar en off y luego cuando lo arranque ya lo pasaré a reserva. Rampa de carburadores, aquí están todas, con sus filtros de aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Los mismos que cilindros, con lectores. Una moto seis cilindros. Hay muy poquitas, también había las Benelis EI en 750 y 900 y la KZ 1300. Todas ellas muy escasas. Recolocada el bombín de arranque también. Ya veis que la restauración es completa. Desde el chasis, pulidos, cromados, se conserva todo original con sus pegatinas, pata, caballete, la cadena bien gruesa. En la parte trasera hemos colocado unos amortiguadores Ollins. La verdad que son de lo mejor en cuanto a sistemas de amortiguación, seguro que os suena la marca. Y ya veis, esta moto vino de Francia, por lo que sus pegatinas están todas en francés. El vaciado bajo asiento. Aquí estaba toda la batería, cableado, lo hemos recolocado todo. ¿La batería dónde está? Aquí arriba, la enfoco. Hemos hecho una rejilla para que pase más desapercibida. Y si os fijáis, a pie de calle, ni te enteras, ni se aprecia la batería. En otras ocasiones se suele colocar en la zona del basculante, quizás en la zona baja, pero bueno, en este caso nos convenía colocarla en la parte superior. Y la caja de filtro de aire que va en este lugar se anula colocando los filtros directos. Aquí tenemos un cable. Aquí tenemos para cargar la batería el cargador mantenedor oculto. Seguimos por este lado, que seguro que queréis ver el sistema de escape como acaba. Es un 6 a 1. Y aquí tenéis al fabricante. GR, está en Galicia. Y hace escapes artesanales. La verdad que son una maravilla. Le enviamos esta CBX1000 para que trabajara sobre ella, porque necesita trabajar sobre la moto base. Y ya que teníamos la moto en destino, se animó, bueno, nos animamos e hicimos otros. Ahí están al fondo de la estantería, junto a Café Racer Spirit, el Etrello, ¿los veis? Esos son 3 a 1 y 3 a 1, y encima van cruzados. Y esos seguramente los colocamos en alguna de estas dos. Que veis que tenemos otras dos CBX1000 en proceso. Esta es de doble amortiguación lateral, por cierto, matrículas Sebastián. Y esta es una ProLink, 6 cilindros también, pero mono amortiguador central. Una como esta, es la que customizamos y que voy a seguir grabando. Pues bueno, llegamos aquí. Lo que os comentaba de las llantas, en perfecto estado de conservación. Los neumáticos son efecto balón, se llaman Cocker Tires, en 4,5 pulgadas, la llanta es de 18. Amortiguador. El escape, si os fijáis, tiene un DB Killer interno, pero lo vamos a dejar. Hacerme caso que el sonido es más que suficiente, de esta manera. Aquí, si os fijáis, también el nivel de acabado, perfecto para los reposapiés, todo bien pulido, restaurado. Subchasis artesanal, Caceracer Spirit, con el característico cierre en U. Y un asiento totalmente a medida. Este tapizado, por cierto, es de un coche antiguo, ahora no recuerdo cuál, igual era de un Seat. Pero bueno, ya veis que nos ha servido para hacer la parte superior. Las laterales son lisas. Aquí os voy a enfocar de nuevo a la rampa de carburadores. Es una pasada de moto. Son bastante escasas, se cotiza mucho. Y aquí tenemos un ejemplar customizado y otros dos disponibles. Uno seguramente lo restauremos. Y el otro, pues bueno, está en peores condiciones estéticas, pero el motor está perfectamente funcionando. 28.000 kilómetros y disponible está por si alguno está interesado. Bueno, lo que he comentado, voy a arrancar la moto. Tengo las llaves aquí conmigo. La he arrancado hace un momento. Así que no os preocupéis si le pego algún acelerón, que al final es lo que buscamos. Tiramos del aire y al botón. La voy a dejar un poquito que reestire. Le quito el aire y luego ya la aceleramos un poco más, ¿vale? La voy a dejar un poquito que reestire. La voy a dejar un poco para que la veáis con todas las razones. ¿Cómo estás? El franqueteo que tiene es muy normal. La moto estará en normal a las 900.000 revoluciones por minuto. Una S revolución allá. Destaca más el sonido del motor. El sonido del escape que del motor. Es una moto que se anda muy agradable. Y como curiosidad, a pesar tanto, se puede colocar el caballete sin el menor esfuerzo. La verdad que se coloca súper sencillo. Estaba a ser llave de paquete. Como va de la época. Vamos a ver. Por aquí, ¿qué tal? Si veis que el sonido es muy limpio. La moto está carburada. Acorde a las nuevas entradas. Y tubos de aire. Voy a dar la camina a los intermitentes a todos los comandos. Mirad. Intermitente izquierdo. Lo cancelamos de nuevo. Procina. Cambio de luces. Y el otro intermitente. Por cierto, os habéis fijado que en la parte delantera no hay piloto de freno, sino que son los toques intermitentes que actúan como intermitentes sin luz de freno también. El velocímetro motovacier indica sus dos kilómetros hora, también las revoluciones, el voltímetro, tiene un montón de funciones. Podría decirse que es un velocímetro de circuito, casi casi. Y bueno, un poco de más vamos a grabar ahora ya el sonido, que el agua no está caliente. Podría decirse que el agua no está caliente. Podría decirse que el agua no está caliente. Y bueno, ya con ese último acelerón me despido. Ya veis que la moto suena de fábula, como un Fórmula 1. Y nada, para cualquier aclaración, comentario, duda que tengáis, dudéis en escribirnos en los comentarios. Venga, un saludo. Nos vemos.